Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. Tenemos más casos en esta alianza del Solidario de la Televisión con las vecinas y los vecinos de Venezuela. Nos plantea el vecino Vicente Vázquez desde Tanaguarena, allá en el estado de La Guaira. Una junta, desde hace dos años, no convoca, ni informa, ni rinde cuentas. Atacan por WhatsApp los vecinos. ¿Qué podemos hacer, Elías? Sí, lo primero es que la autoridad de allí son ustedes, Vicente. Son la comunidad de propietarios. Hay que hablar con el resto, con el conjunto de los vecinos de la comunidad de propietarios para ponerle coto a esto y ustedes convocar de emergencia, convocar de urgencia a la realización de un acto decisorio en la comunidad, que puede ser por la vía de la carta consulta o por la vía de la asamblea. Pero debe esa junta de condominios, debe rendir cuentas, debe entregar su gestión. Ya tienen un año vencido en sus funciones. Deben entregar cuentas, deben entregar la gestión y tocará a la comunidad elegir quiénes son las nuevas personas que van a desempeñar esos cargos. ¿Qué te recomiendo, Vicente? Que hayan conversado antes con los vecinos, que tengan ya un recambio, que tengan ya un grupo que pueda relevar a estas personas y que asuman la responsabilidad de la junta de condominios. Ya lo sabes, estamos a tu orden en info.micondominio.com si tienes más preguntas en ese mismo caso. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario.